Muy buenos días, estimados amigos de ProgresoHoy.com, pues tenemos a un invitado muy especial el día de hoy, pues todos y muchos de nosotros que somos progreseños, yucatecos, lo conocemos, es Don Romeo Frías Bobadilla, él es cronista del Puerto de Progreso, conocedor de muchos temas y de la historia de esta ciudad. Don Romeo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, aquí me tienes, pues un poquito difícil, porque por la edad de 95 años es muy difícil ya trasladarse con su pastorcito, pero me gusta, me gusta el periodismo, sobre todo contigo, que veo que le has puesto mucho interés, mucho interés a la noticia, y para mí es un momento muy agradable, desde luego. Muy bien, Don Romeo, pues invitamos a Don Romeo precisamente porque Progreso, el día de mañana, primero de julio, cumple 144 años de fundación, y pues qué mejor que Don Romeo nos comente, ¿cómo ve a Progreso, Don Romeo? Bueno, yo siempre le digo a mis amigos y comento que he vivido las dos terceras partes de la vida de Progreso, porque si haces una operación matemática, verás que 95 años y 144 años de vida de Progreso, que efectivamente casi las dos terceras partes del puerto he vivido, y he sido desde luego testigo, testigo, claro, de su desarrollo, y también trabajando para informar, dar las noticias, y cubrir todos los aspectos del puerto. Yo he vivido desde hace 83 años, en que mi padre me dio el carnet y el lápiz, que eran los instrumentos que se utilizaban para el periodista, pues después ya sabes que vino la grabadora, y me dieron estos aparatos de ahora, que se utilizan y que dan facilidades. De tal manera, he vivido las dos terceras partes, y veo al puerto, por una parte desagollado, por otra parte con una expansión que sorprende, porque antes teníamos una ciudad y puerto que del lado oriente llegaba hasta la Flor de Mayo. Es un límite, ¿no? Es un límite, y un poquito más con la colonia Esmar García, y del lado poniente hasta el cementerio, hasta donde vamos a llegar todos nosotros. De manera que se ha desarrollado. Pero, como puerto de altura y cabotaje, como el principal puerto de Yucatán, de la península y de la región, veo que por eso todavía tiene muchas necesidades. En los aspectos económicos, social, laboral, en los principales aspectos en que un lugar debe contar con todos ellos para poder ser un lugar de importancia, una comunidad de importancia. De manera que llegamos a los 144 años, con la alegría de que el progreso sigue caminando. Está avanzando el progreso. Está progresando. Está progresando. Lento como una tortuga, pero ahí se va. Pero, como te he dicho, tiene muchas necesidades para que sea un puerto de verdadera importancia. Un puerto, pues no digamos como Veracruz, porque Veracruz es el principal puerto del Golfo. Pero, cuando menos que digan que progreso, ya se merece los títulos que tiene. Don Romeo, mucho se ha comentado, por ejemplo, de la ciudad y puerto. ¿Cuál es la vocación de progreso? Vemos que llegan cruceros, hay actividad pesquera. ¿Cuál es realmente hacia dónde va progreso? Bueno, precisamente dentro de lo que dije en un solo momento, de las necesidades de progreso. Progreso, para que pueda, digamos, vivir como se dice, ya se acabó aquellos tiempos en que solamente el muelle, los barcos, la carga y descarga, era todo lo que tenía progreso para poder justificar su título de puerto de sabotaje y altura. Progreso se ha desarrollado mucho en cuanto a la población. Yo calculo que progreso en estos momentos puede tener unos 70 mil habitantes. Aunque muchos dicen que 50 o 60 mil, pero no, tiene más habitantes. Entonces, ya es una necesidad en el puerto de progreso dejar, vamos a decir, el mar, que es lo que el mar le ha dado al puerto en el aspecto de carga y descarga en los muelles y después de pesca. Que pesca, pues, ha venido, se puede decir, no solamente a relevar a la actividad marítima, sino a constituirse incluso en la principal fuente de progreso. Porque en aquellos tiempos de que yo te he hablado, del movimiento marítimo, todo el mundo trabajaba en los muelles. Incluso el joven, el estudiante, el muchacho que salía de la escuela, nada más pensaba en que su papá le dejase la plaza en los muelles. Para ir a trabajar en los muelles. Para ir a trabajar en los muelles. ¿Por qué? Porque no había otra actividad, no había otras formas de que el joven, pues, pudiese realizar sus sueños, sus deseos de hacer algo en la vida, de enfrentarse al futuro. Pero debido al aumento de población, a la expansión de la ciudad de Puerto Progreso, a la importancia que hoy tiene y del que necesita mucho el Estado y a progreso, tiene que superar la actividad marítima y la pesquera, que como ya dije, se constituyó de la principal fuente, quiere que superarla. Por eso, yo veo que se está trabajando en el aspecto turístico y eso es muy importante. aunque también, si llegamos a tener, digamos, un puerto turístico de importancia, pues, no como Juanjuno, Acapulco, porque, pues, esos, por tradición, fueron puertos que se crearon precisamente para el turismo, pero cuando menos que el turismo sea otra fuente de vida, sea otra fuente, sea fuente de ingresos. Sí se trabaja, pero en forma lenta. Por eso, debía tener, digamos, una estructura económica que logre, digamos, ponerse la altura, como de antes, a las actividades marítimas y a la pesca, pero sí que pueda, digamos, reforzar todas esas fuentes anteriores. El turismo, desde luego, va a ayudar a muchos sectores, a muchas gentes, va a ayudar, pues, al pueblo, ¿no?, en general, aunque tengamos que pagar las consecuencias de una expansión en el aspecto de trabajo. Digo, ¿por qué? Para las consecuencias, porque quiero platicar rápidamente de una anécdota. Claro. Cuando había decaído el movimiento marítimo y los trabajadores chillaban mucho porque no había trabajo, vino un diplomático de Estados Unidos, me parece que fue el embajador, y entre la gente que fue a saludarlo, pues, estaban muchos trabajadores que estaban resintiendo precisamente esa situación y le dijeron que, pues, que se quería que Progreso fuese, pues, como una, si no como un Acapulco, cuando menos un puerto, pues, para poder, para poder satisfacerlo, sus problemas económicos, porque ya el movimiento marítimo ya nos dejaba. Y el diplomático que conocía ya este Yucatán y había estado en Progreso y había disfrutado de unos días de descanso, unos días de tranquilidad, les dijo a los trabajadores, efectivamente, se necesita en el puerto de Progreso nuevas fuentes de trabajo, nuevas fuentes económicas, pues, para que pueda suscitir, pueda haber tranquilidad del pueblo. Pero yo les voy a decir a ustedes una cosa, si Progreso llega a ser un Acapulquito, un Miami, un lugar de esos donde el turismo está muy desarrollado, olvídelo, porque ustedes van a sufrir las consecuencias. El pueblo que está acostumbrado a vivir modestamente, el pueblo que está acostumbrado a la tranquilidad, el pueblo que tiene muchas ventajas de estar en un lugar como Progreso tan bonito, la belleza de sus playas y todo, que ustedes la han disfrutado mucho tiempo, van a notar que ya no va a ser lo mismo. Va a cambiar todo. Va a cambiar completamente porque un puerto turístico, desde luego, se convierte en un lugar de mucho movimiento, afluencia de gentes, problemas de inseguridad, problemas... Dejen a Progreso como está, les digo. Mejor que se quede como está. Que se quede como está. Pero, sin progreso, volviendo a la pregunta que hicieron en su momento, que como lo veía y cuál era su tendencia, pues la tendencia de progreso, desde luego, va a ser de un mayor desarrollo, tiene que desarrollarse en todos los aspectos y de dónde se va a agarrar. El turismo, desde luego, que es un aforo, un medio para lograrlo. Es una de las opciones, ¿no? De crecimiento. Pero, también se necesita de una cosa muy importante y qué bueno que aquí lo tienen ustedes con el Instituto Tecnológico de crear conciencia entre la nueva juventud. Hay que trabajar, hay que tener iniciativa, creatividad, irse ya por el lado de la empresa, emprender, tener ideas, no solamente de vamos a pescar o vamos a los muelles a sacar o vamos a los muelles a descargar barcos o atender a los turistas, no, la empresa se necesita. Crear empresas. Crear empresas. Innovadoras. Innovadoras. Es muy importante eso. Y entonces aprovechar las nuevas generaciones que desde luego ya vienen con nuevas ideas, aprovecharlas precisamente para ese desarrollo que se necesita. Y por eso tienen que entrar forzosamente a esa etapa. Y esperamos que así sea y que las nuevas generaciones piensen, como se dice, en grande en grande. Muy bien. Continuamos platicando con don Romeo Frías Bobadilla. Nos vamos una pausa. Regresamos. seguimos platicando aquí con el cronista de progreso don Romeo Frías Bobadilla y nos trajo entre sus innumerables materiales periodísticos que tiene en su casa que también funciona como corresponsalía, pues material fotográfico del ayer sobre progreso. Don Romeo, coméntanos un poquito de estas fotografías que nos traes de hechos históricos de progreso. Esta fotografía es uno de los tantos accidentes que tuvo Ferrocarriles en su historia. Aquí estamos viendo una bolsadura de una locomotora donde le llamamos la curva de antes que era una parte de la línea que llegaba a Chichulú, a la altura de Chichulú, puerto, daba la vuelta hacia el sur y entonces seguía hacia Chichulú pueblo con Jaal y Mérida. Pero vamos a decirle vulgarmente lo fantástico de los servicios que prestó y que tuvo Ferrocarriles durante toda su historia de cerca de cien años es que en una bolsadura de estas si la ve uno dice bueno una locomotora que pesaba cincuenta toneladas ¿cómo la levantaban? ¿cómo la levantaban efectivamente? pues era algo sorprendente ¿cómo llegaban los trabajadores a la media hora? porque los trabajadores en cada pueblo en cada estación tenían su equipo ¿no? su cigüeña con todos los elementos y todo y por otra parte de la plancha salía parte también y en menos de dos horas ya habían levantado una locomotora y vamos a seguir sirviendo o sea rápidamente era el movimiento rápidamente y todo claro que que dice uno bueno si un automóvil o un camión a veces tardó un poquito que llegue la que llegue la grúa y todo pues así trabajaban iban calzando iban calzando a base de calces hasta pararla nuevamente hasta que paraba nuevamente la máquina y y vámonos a seguir técnica rudimentaria pero muy muy efectiva muy efectiva sí muy bien aquí tenemos el parque independencia o de la independencia donde está en la parte sur o sea donde se inicia la carretera a Mérida un edificio que se sorprendería la gente de las generaciones de ahora nos dicen un edificio tan grande a un lado de la carretera y frente al parque efectivamente ese edificio se puede decir que fue el primero que se construyó y gran parte de él era de madera se construyó como hotel era un hotel y ahí se recibían a los primeros a los primeros turistas funcionarios y gente ¿te acuerdas cómo se llamaba ese edificio? el casino hidalgo el casino hidalgo el casino hidalgo y tenía unos corredores como le llamamos portales donde se actuaban todos los actos bailes populares y todo pero tiene una cosa importante en la historia don Francisco y Madero ahí dio su primer mitin al llegar a Yucatán ahí 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 dio su primera asamblea su primera reunión de pues de proselitismo ¿no? venía combatiendo la dictadura y llegó por la vía marítima que a eso se le recibió se le hizo una recepción ahí de mucha importancia y dio su primer mitin en Yucatán el casino pues las autoridades consideraban que ya se había convertido esto en pues en un basurero ¿no? porque porque ya era viejo en un lunar de progreso ¿no? exactamente había una cantina a un lado y consideraban que ya ya era obsoleto para el puerto y los demonios acabaron con él y es donde ahora está un banco y están casas de familia y negocios también pequeños negocios todos en la esquina de la 31 con 80 ¿no? 31 entre 78 y 80 78 y 80 en la parte sur del parque efectivamente correcto en la parte sur del parque tenemos aquí otra fotografía histórica don Romeo esta es una fotografía histórica porque estos incendios se podría decir uno oye y esta cosa como como recibe el pueblo un siniestro de estos pues nos acostumbramos porque todo el norte de progreso estaba constituido por almacenes de Nequén todo el norte fue lo primero que se construyó en progreso el sistema de botegas y almacenes para acercarlos a los muelles y a la hora de embarcar en Nequén pues no tuviera muchos problemas entonces cada rato había un incendio una bodega y nos acostumbramos hasta que se acabó todo el sector de almacenes y se acabó todo el sistema antiguo el progreso de ayer como se iba a hacer el progreso de ayer parte del progreso de ayer numerosos incendios de bodegas de Nequén pero eran terribles porque el incendio de un almacén de estos que a veces tenía tres, cuatro mil cinco mil pacas de que porque eran de toda una manzana veía uno la candela en el cielo veía uno las llamas se disparaban y duraban varios días los incendios los incendios duraban hasta dos meses hasta dos meses porque no obstante que fejojarriles ayudaba bastante porque cuando había un incendio inmediatamente venía con sus plataformas trayendo pipas trayendo de todo pero la cosa muy curiosa el pueblo cooperaba ¿sabes cómo cooperaba? echando cubitos de agua a cubetazos de agua a cubetazos de agua pues nos acostumbramos y de treinta bodegas que había de progreso casi todas se acabaron por los incendios quemados y vivimos así nunca le tuvimos miedo a los incendios mientras en otros lugares un incendio veías a la gente corriendo de aquí para allá guardándose de sus casas todo el pueblo lo veían como una fiesta de cada año salían todos a tirar sus cubetas de agua como las fiestas que nos ofrecen ahora que disparan cohetes y toda esa cosa y se asusta la gente nos acostumbramos a todo una costumbre muy bien aquí pues nos trae don Romeo otra foto pues ya más reciente del Lady C pues esta fotografía ya la vemos hasta en los restaurantes efectivamente tú vas por ejemplo a Chelén y vienes el restaurante la fotografía como un atractivo y ahí recaló durante el huracán del Gilberto y este barco pues que en realidad era de alto tonelaje todos asombraron nunca lo habían visto acostumbrado a ver balandritos y veleros en la orilla de repente cuando amaneció que era fue fue la cosa terrible ¿no? porque cuando amaneció después del huracán sin nuestro malecón llorando ¿dónde está el malecón? y del otro lado este barco mercante que estaba atracado aquí en la terminal que lo vendió la empresa y lo empezaron a cortar pedazos por pedazos como chatarra lo desmantelaron lo desmantelaron muy bien tenemos otra foto igual aquí del progreso del ayer el muelle fiscal mucho mucho se ha hablado del vapor emancipación emancipación que hizo historia ¿no? en la navegación en el golfo sobre todo en la conexión que hacía de progreso con Veracruz y Tampico cuando cuando no teníamos ni la carretera ni el tren del sureste que por cierto le quitó mucho trabajo a progreso ¿no? entonces el el emancipación en el muelle nuevo pues ahí hacía sus operaciones pero era un espectáculo de calidad no solamente ayudaba mucho ¿no? a descongestionar los puertos porque llevaba y traía mercancías y pasajeros también y pasajeros y todo sino que es su historia porque le sorprendió varios varias tempestades y hasta un huracán que por cierto yo pasé uno de ellos en la emancipación cuando me iba a Puebla a estudiar aviación precisamente yo iba en la emancipación y casi llegando a Veracruz nos sorprenda un huracán pues fue un ciclón un ciclón un hortazo una cosa terrible bueno pasar esos momentos en alta mar en alta mar nada fácil vale la pena no solamente pasar horas contándoselo a ustedes sino hasta escribiendo un libro muchas historias muy interesante muchas historias y el muelle nuevo y el muelle nuevo que era donde atacaba tenemos otra imagen aquí el salón obrero correo y telégrafo bueno esta apotrofía pues tiene su cosa curiosa ¿no? porque el que lo ve podía decir bueno este que era una colonia de progreso no es la colonia es el centro es el centro el centro de la ciudad ¿y cómo puede ser? pues progreso tenía unos años ahí cinco o seis años de haberse abierto como puerto de altura y fueron los primeros edificios aquí a un lado está el cordobés cuando se acababa de construir que el cordobés tiene como ciento veinte ciento treinta años de haberse construido entonces a un lado el cordobés ya estaba operando el variedades el cine fue el cine más antiguo de progreso pero lo curioso que la publicidad de las películas se hacía a través de un lienzo a media calle esos pasacalles esos banderines ahí le ponían y aquí está una de las primeras películas mudas que se exhibieron en el Valerais la moneda rota la moneda rota rota pero muy curioso ¿no? ahí ven ustedes en la calle los árboles que por cierto los árboles mucho tiempo los tuvimos en el centro de la ciudad tuvimos pinos almendros arbolotes ¿no? sí almendros muchos árboles y era bonito eso muy bonito digo para nosotros la gente antigua los viejitos como nosotros saboreamos mucho cuando vemos estas fotografías porque lo vivimos muy interesante de hecho no había pavimento en ese entonces eran calles de arena eran de arena de tierra tierra negra como se decía no había una sola calle pavimentada porque eso fue digamos a fines del siglo XIX la habrá sido fue de 1890 1885 pero muy curioso verla porque dirá bueno ¿y esto qué es? parece parece ya el monte ¿o qué? no era el centro de la ciudad el centro del puerto muy bien vamos a ver que otra imagen que nos trae don Romeo tenemos aquí casas veraniegas del puerto la zona de corredores de los corredores este era una zona muy interesante muy atractiva y sobre todo que se disfrutaba en aquella época cuando cuando nosotros íbamos a bañarnos al mar por esa parte escurriar así se le puso a este sector a partir del centro de nuestro puerto hacia el poniente le llamamos escurriar y estas son precisamente las casas primeras casas veraniegas que tuvo Progreso porque en el sector poniente por lo que llamamos los corredores ahí se inició se puede decir la zona veraniega de Progreso que es donde está ahorita la CTM famosa este edificio que ven ustedes muy bonito porque es una construcción digamos con con su arquitectura europea y todavía todavía tiene partes de los pisos y paredes partes partes de de material que se trajo de Europa muy interesante y ahí está ahora el Estela Maris también el Estela Maris el Estela Maris que le da servicio a los marinos a los marinos y también tiene escuelas y ahí mi secretaria Levy nada menos está estudiando la preparatoria muy bien nada más que le estudia pero no sabemos que está haciendo si en realidad está estudiando si en realidad está estudiando muy interesante muy bien otra de las fotos que trae Don Romeo hechos curiosos dice que tiene esa foto Don Romeo esta foto lo que tiene es que es nada menos que la calle 35 que hoy está pavimentada con muchos edificios negocios talleres y todo pues era parte de la ciénaga allá está bajo el agua debajo el agua porque progreso para su desarrollo tuvo que ocurrir a la parte de la ciénaga para poder construir casas porque nada más teníamos del centro de la ciudad donde está el parque nada más teníamos dos esquinas más para poder para poder construir y el norte pues tres esquinas para llegar hasta el mar lejón pues cuando se inundaba la ciénaga en la época del norte o cuando había ciclones se 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 inundaba la ciudad hasta el parque hasta el parque llegaba el agua de la ciénaga entonces como ven en la fotografía tenían que acudir los pobladores luego que sus casas quedaban dentro del agua tenían que acudir a los hayucos para poder transportarse para poder transportarse muy interesante también porque eso quiere decir que si los hemos desarrollado claro si ha avanzado el puerto hoy hasta donde llega pues hoy llega hasta el disimulador vial que va a inaugurar en estos días en estos días del día mañana del día mañana muy bien otra de las fotos muy llamativa por cierto una gran mantarraya esta esta mantarraya según digo plática que hemos tenido con pescadores antiguos es la más grande que que ha recalado a las cosas de de progreso y los pescadores que la que la capturaron tuvieron que luchar como si estuviesen luchando contra contra digamos un monstruo un monstruo exactamente batallaron para sacarla porque tengo otra que no la no la encontré no la encontré así a mano tiene de alto cinco metros de esta mantarraya porque puse a a un pescador a que me ayudara no a medirla con con su palanca y la elevó y dio cinco metros cinco metros estos estos están en los muelles de yucalpetén precisamente ahí la bajaron ahí bajaron fíjate cuántos filetitos hubiésemos comido de esa mantarraya muy bien mantarraya más grande pescada en las cosas de progreso este pues es el primer puente de concreto que se hizo a la entrada del puerto o sea la salida hacia Mérida hacia Mérida porque de antes el puente que teníamos era de madera y entonces ese fue el primer puente que se hizo de concreto más resistente porque ya digamos los vehículos ya habían cambiado ya de aquellos fotinguitos que nada más pesaban doscientos kilos ya pasaban camiones de cinco y diez toneladas y hubo necesidad de hacer un puente ya fuerte de concreto resistente para que pudiera responder a la época mucho trabajo transito muchos camiones y todavía se observa allá también la vía del tren se ve se ve a un lado el puente el puente por donde todavía pasaba el tren y entonces se ve el arco del puente por donde pasaba la ciénaga y que está aquí si lo notan los están viendo la foto verán que del otro lado está lo que es hoy la pista de Rermuicano Talle correcto muy bonita foto porque es antigua aquí pues van a ver una foto que ya es del aspecto alegre el aspecto alegre rumboso de todo eso porque vamos a decirlo con la verdad por eso nunca perdió su alegría así es en los momentos más difíciles más críticos en los momentos en que decimos no tengo para comer pues el puente no pierde su alegría y este es uno de los carnavales y siempre festeja sus carnavales son los primeros automovilitos que salieron como carros alegóricos o algo así carros alegóricos y les llamamos potingos porque eran carritos abiertos y en todo su tapacete como acordeón lo subía uno y tenía ya techo pero aquí está en un carnaval y vemos a uno de nuestros amigos de los siribú manejándolo en un paseo el martes de carnaval es una foto igual de ¿cuándo es esta foto don Rubio? ¿cuántos años tendrá esta foto? esta foto tendrá ahorita como como 80 años o más de 80 años 80 años fueron los primeros automóviles que llegaron a Yucatán muy bien ¿cuánto crees que costaba un automóvilito de esos? ni idea dos mil pesos dos mil pesos dos mil quinientos de aquellos de aquellos mil quinientos dos mil pesos tenías un automóvilito de esos muy bien las llevadas ya cuando hubo taxis servicio de taxis las llevadas cinco centavos muy bien seguimos platicando con el cronista de progreso don Romeo Frías Bobadilla regresamos en un momento con el cronista de los choque Muy bien amigos, pues seguimos platicando con don Romeo Frías, cronista del puerto de progreso y hablando un poquito más de la historia en el marco del 144 aniversario de la ciudad Don Romeo, coméntanos un poquito en tu opinión como cronista ¿Cuáles crees tú, algunos de los hechos que han marcado la historia del progreso? Bueno, en la historia del progreso se han registrado muchos hechos Claro, unos trágicos, otros se puede decir de gran satisfacción, otros muy deplorables otros que como dices han marcado una época, una transformación de nuestro puerto pero como me dices también, la gente les va a acordarse de las cosas Trágicas De impacto, las cosas aquellas que han causado La nota roja, ¿no? La nota roja y toda esa cosa Y ha habido muchos Porque te voy a decir, progreso ha sido un puerto de tal importancia Que no solamente aquí en nuestro medio que la gente siempre anda buscando ver que hay La salvación de los chismes y todo Si no fuera de progreso Si tú lo quieres saber, la gente se interesa mucho Desde que progreso se fundó por lo que ocurre aquí Incluso una nota muy curiosa Antiguamente se enviaba, cuando no había medios de comunicación, ¿no? Se enviaban boletines a Mérida De lo que había ocurrido en progreso Barcos que llegaban, pasajeros y todo Porque la gente estaba nada más así Esperando, ¿no? Esperando que había ocurrido en nuestro puerto Porque progreso llegó a tener, digamos, mucho cariño de parte del pueblo Aunque a veces en las temporadas veraniegas había sus pleitecitos entre meridianos Y progreseños Y progreseños Pero la gente se ha interesado mucho por progreso Y hoy, pues, se interesa mucho por lo que sacan los periódicos, radio, televisión Ustedes con estos nuevos medios de dar a conocer Medios electrónicos, ¿no? Los sucesos, medios electrónicos y todo Y yo creo que la vida de progreso Vamos a decir En el aspecto deplorable Causó mucha indignación Vamos a decir, vamos a decir, la indignación El asesinato que se cometió En los cuatro trabajadores Cuatro, como le dicen, cuatro líderes Que luchaban por Mejores condiciones Mejores condiciones del puerto y todo Sobre todo porque en esa época la política estaba controlada Y naturalmente, pues, estaban haciendo cosas Que no estaban, digamos, de acuerdo con la necesidad del pueblo Por ejemplo, en esos tiempos Los que tenían la política en su poder Cobraban a los trabajadores que iban al muelle a descargar los barcos Y cometieron, inclusive, otras cosas Que al pueblo le molestaron Entonces, había personas Que les llamaban líderes Que estaban luchando, ¿no? Por una, mejores condiciones del puerto Entonces, los que estaban en la política Los que controlaban el gobierno Y la presidencia municipal de progreso Pues, en un complot que hicieron Le echaron el ojo a los líderes Y los apresaron un día Y los ahorcaron Los mataron Mártires de progreso Exacto, frente al cementerio Y se les llamó mártires de progreso Porque en realidad habían luchado en favor del progreso Y es uno de los acontecimientos Que ha quedado en la historia Inborrable Porque cada año Se les recuerda Se les hace una ofrenda Se habla de ellos Y en realidad es un suceso Que yo creo que nunca Nunca morirá Estará en la historia siempre Correcto Ahora De los sucesos También Explorables Pues yo creo que causó mucha tristeza Cuando el huracán Gilberto Acabó con el Con el malecón Pues el malecón Había sido y sigue siendo uno de los atractivos del puerto Y amanecer un día Ir a la playa Y ver que no hay nada Y decir Y mi malecón Todo cubierto de arena Destruido Y mi malecón ¿Dónde estaba mi malecón? Un acto de magia Que había hecho desaparecer el malecón Los daños que causó el Gilberto La furia de Gilberto Desapareció el malecón Sacó el barco que ya Ya mencionamos En la fotografía Lo sacó a la orilla Destrozó cientos de De predios Incluso Acabó con 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 casas veraniegas que estaban cerca de la playa Otro de los hechos Por eso le llaman Por eso le llaman el huracán del siglo Otro hecho deplorable Pues Todavía lo tenemos En la mente Lo tenemos fresco todavía Cuando aquel barco Un día en la marina Se sosobró Y se murieron Cerca de 30 personas Que iban a borrar El águila dorada Águila dorada Y seguimos con los hechos trágicos Con los hechos tristes Como dices Que a veces lo tiene uno Más cerca En la memoria Que los hechos Que han causado satisfacción En el puerto Cuando Un guiador Ebrio Se subió A la banqueta Del lado de la colonia Gidal Y arrasó Con toda Una Una peregrinación De católicos Ah, bien, bien Mujeron más de 20 En esa ocasión De manera que Son los hechos Que en realidad Han causado más impacto Ahora, de lo bonito De lo que hemos celebrado Mucho Pues ha sido Pues ha sido Ya se ha puesto Muy difícil La captura Porque ya casi No hay Pero la pesca Seguirá siendo Seguirá siendo Una fuente Porque Porque el mar El mar es productor De Es productor de alimentos Y nunca Nunca se acabará Y lo más reciente Pues ha sido Lo que llaman El puerto de altura Puerto de altura Y la cosa Digamos En la historia Que causa Más satisfacción Y que no se olvida Principalmente Como el día de mañana En que es el aniversario Número 144 De nuestro puerto Es precisamente La apertura De progreso Como puerto de altura El 1 de julio De 1871 Gracias A esa gran labor Y mis respetos Para él De Juan Miguel Castro Martín Que fue Un luchador De verdad Incansable Infatigable Misionero Que por más De 40 años Estuvo trabajando Para que Se le diera La razón a él De que este punto De la costa Donde vivimos Era el más adecuado Para un nuevo puerto Por su cercanía A Mérida Por su cercanía A los centros Productores De Nequén Por las condiciones De la playa Claro Que Viéndolo bien Toda nuestra costa Es muy baja Nuestra costa Nuestras costas No hay profundidad En la plataforma En la plataforma En la plataforma Por eso yo siempre Digo Que Progreso Y muchos lugares De Yucatán Tienen mejores condiciones Para Para el paseo Para la visita Para divertirse Que cualquier otro lugar En nuestras playas El bar No hay No hay cantiles No hay arrecifes No hay Digamos Cosas que puedan Molestar O causarle daños A un visitante Es una playa Tan baja Que Que muchas veces Decimos Vamos al primer bajo Y nos llega Hasta la cintura Vamos al segundo Vamos al segundo bajo Nos llega hasta el pecho De manera que Condiciones Realmente Favorables Para 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 el turismo Y yo creo Y siempre He hablado Que El siglo pasado O vamos a decir Las obras del siglo Lo más importante De los sucesos De Progreso Son En primer lugar La carretera Mérida Progreso Es otro Trascendental también Segundo lugar Lo tenemos En el malejón Tercer lugar Lo tenemos El muelle nuevo Que transformó Totalmente El sistema De manejo De la carga Y descarga Correcto En cuarto lugar Tenemos el puerto De abrigo Y el quinto Este nuevo puerto Que lo tenemos A 7.5 kilómetros De la costa Terminal remota Los principales sucesos Lo que de verdad En infraestructura Lo que de verdad Debemos festejar Porque Es lo que ha hecho Progresar A nuestro puerto Aunque como dije Al principio Todavía tenemos Muchas necesidades Todavía nos falta más Para que digamos Progreso Es el verdadero puerto De altura y cabotaje De la Fenísula Muy bien pues Don Romeo Pues algún mensaje más Ya para Despedirnos Del auditorio De la gente Que nos ve A través de Progresoy.com Pues mi mensaje Sería De que en cada Aniversario De Progreso Festejemos Alguna obra Importante A una obra Que haga Desarrollar Que haga Mejorar La economía Que Que produzca Fuentes De trabajo Y que Progreso Estén en mejores Condiciones Y mi mensaje Es que sigamos Nosotros Por el serio Luchando siempre Por las mejores Condiciones De este lugar Luchando siempre Por su prosperidad Luchando siempre Por el bienestar Del pueblo Que no Oigamos Quejas De que La gente Se está muriendo De hambre Que a la gente Les faltan Todavía muchas cosas Que la gente Vive Con Con muchos Problemas Que aquí Hay inseguridad Que aquí hay esto No Pogar Todas esas cosas Y que cada festejo Cada primero de julio Digamos Estamos prosperando Lo estamos yendo Para adelante Porque por eso Merece Muchas cosas Y sobre todo Nosotros que lo queremos Merece todavía Mayor grandeza En todos los aspectos Y por eso Mi mensaje es Vamos a seguir Trabajando Y luchando Por nuestro puerto Hasta morir Muy bien Roberto Muchas gracias Y muchas gracias A todos Los lectores Que nos ven A través de Proceso Hoy.com